Fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Tú estabas tonte, no tenías que estar Y yo pasé, pasé sin querer pasar Y me viste y te vi, entre la gente que Iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Yo estaba donde no tenía que estar Y pasaste tú, como sin querer pasar Pero prendió el azar, semáforos carmín Detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote No te busqué, ni me viniste a buscar 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 No te busqué, ni me viniste a buscar